¡Ay, Dios mío! He leído muchísimas críticas y creo que la principal es que se le veía grande el vestido. Es que el corte del vestido no es para su tipo de silueta. El vestido no le queda bien, no en la talla, sino en la forma. Se le arrebuya, se le ve como suelto, como grande, como que hasta pareciera que tiene algo ahí en medio, que hasta las mangas se le ven a momentos como grande. ¡Hola, mis chulis! Yo soy Amalia Arbolí, esto es Chulísima Novia. Y hoy les traigo un video algo diferente porque vamos a hacer una crítica a un vestido de novia de una famosa. En este caso es Meghan Markle. Me costó un poco de trabajo atreverme a hacer este video porque para mí la perspectiva de verdad, cuando yo estoy trabajando, es si a la novia le hace feliz, si a la quinceañera le hace feliz el vestido, no se necesita más, no solo por el hecho de que la va a hacer feliz, sino que también estoy muy segura que esa felicidad, esa comodidad se transmite. Y entonces eso es también parte de la belleza de una persona, no solo una mujer, sino de una persona en general. La alegría, la felicidad atrae. Y cuando uno se siente inseguro o incómodo en su piel, normalmente lo transmite. Puede ser que se perciba como una vulnerabilidad, lo cual también puede ser algo atractivo. Pero normalmente, como tratamos de esconder nuestra vulnerabilidad, pero nos estamos sintiendo incómodos, vulnerables, es una reacción como rara que normalmente repele a los demás. Entonces para mí sí es muy importante decir, si eso la está haciendo feliz, si en eso ella se siente bonita, ella se siente cómoda, ese es su vestido. Así opino exactamente en el caso de Meghan Markle. Pero bueno, en términos de análisis, sí podemos como desmenuzar un poquito el vestido. También para que ustedes entren en el ojo. Voy a empezar hablando de los accesorios porque creo que estuvieron de Super 10. El velo, no me digan qué cosa tan prístina. Es un velo de tul de seda y se nota mucho en el cuerpo, en la caída que tiene, sobre todo el vestido. La orilla fue bordada a mano. Según he leído, llevaron más de 500 horas de bordado. El diseño de la orilla es floral. Y está hecho con hilo de seda con organza, con lo cual no se ve en las fotos, pero al conocer el material yo me imagino que tiene que haber tenido un brillo satinado el bordado muy espectacular. La tiara. Qué bonita tiara y qué bien diseñada y qué bien elegida para ese vestido. ¿A qué me refiero con bien diseñada? Es una tiara de 1932 que le pusieron a un vestido ultramoderno del año 2018. Y se ve increíble, espectacular. La verdad es que en términos de los accesorios del vestido, me parece que todo fue muy bien montado. Combinan, se ven integrados, es un todo. Ahora vamos con el vestido, mis chulitas. Este es un diseño de la casa Givenchy, de la diseñadora Clara Waite Keller. Es un vestido en corte en línea A, color marfil muy suave, que creo que le queda muy bien a su tono de piel. Cuello barco, mangas tres cuartos y cauda integrada. El material es seda de gazar, que es una seda que se caracteriza por ser muy estructurada. Y creo que esto también no ayudó mucho a cómo le siente el vestido a la novia. Si ustedes pueden ver, se nota mucho la rigidez o lo muy pesada que es esta tela en las arrugas que se le notan en el vestido. Un poco al entrar a la ceremonia, pero sobre todo al salir, ya después de que se estuvo moviendo con el vestido y que estuvo sentada. Se puede ver cómo está muy arrugado el vestido y esta es una de las características de la seda de gazar. Esta estructura que les digo, para mí es parte de lo que no ayudó a que el vestido le quedara muy bien a ella. En general el estilo es un estilo muy bonito, muy contemporáneo y yo creo que a ella le queda muy bien. Ella es muy bonita y tiene una como dulzura, como una suavidad en su mirada, en sus facciones, que hacen que este estilo prístino, pulcro, diáfano, le quede muy bien a ella, como que combina con su personalidad. Y creo que sí logró transmitir lo que ella nos quería decir o le quería decir al mundo sobre ella misma con este diseño. Me gusta mucho la combinación con el velo, creo que todo se ve esto, como suave, como natural y puro. Su maquillaje también es muy natural. El peinado es muy sencillo, con la raya en medio y muy pegado a la cabeza, lo que nos hace fijarnos más en sus facciones, que son preciosas. Su rostro es ovalado y entonces aguanta muy bien el cuello barco, porque además tiene el cuello muy largo y la mandíbula muy definida. Creo que esos son aciertos para ella. Ahora vamos a la parte difícil, que es la parte de la crítica. A ver, ¿cómo lo logro poner en palabras? El estilo le queda bien, lo que no le queda bien es el vestido. ¡Ay, Dios mío! He leído muchísimas críticas y creo que la principal es que se le veía grande el vestido. Voy a ir por partes porque si no, no lo voy a lograr. El cuello tipo barco, ¿se lo puede permitir? Sí, sí se lo puede permitir. Tiene un cuello largo precioso, su rostro, como ya dije, es ovalado y tiene unas facciones muy afiladas, muy balanceadas, al igual que su mandíbula. Entonces, sí aguanta perfectamente bien este cuello, que es un cuello súper difícil. Entonces, de aquí para arriba se ve muy bien. El problema es que su silueta es tipo triángulo invertido, lo que quiere decir que en su anatomía está muy cargada para arriba. Si ustedes la ven en fotografías usando otras cosas, podemos notar claramente como ella, aunque esté delgada y aunque esté muy en forma, se ve muy cargada en la parte de arriba. Está súper fácil. Hay vestidos con los que logra algo de balance, pero tantito se sale de las reglas de estilismo, se ve enseguida muy desbalanceada. Incluso se le ven hasta las piernas demasiado delgadas porque la parte de arriba del cuerpo es muy cargada. Entonces, un vestido con una tela tan estructurada, para una silueta tan estructurada también, tan cuadrada y con tan poquita cintura, creo que no le quedó. He visto miles de críticas y miles de comentarios donde dicen que parece que el vestido le queda grande. Yo estoy muy segura que el vestido no le queda grande. De hecho, está en una talla muy adecuada para que cuando ella se siente, y ahí la pueden ver sentada, el vestido le quede bien. Si se lo hubieran dejado más ceñido en la cintura, a la hora de sentarse, se le hubiera tenido que trepar o lo hubiera apretado. Entonces, el vestido sí está en talla. Pero, ¿por qué da este efecto como que el vestido le queda grande en esta parte que están viendo aquí de la cadera de la cintura? Creo que eso tiene solo una respuesta y es que el corte del vestido no es para su tipo de silueta. El vestido no le queda bien, no en la talla, sino en la forma. Esta muchacha necesita marcar su cintura. Véanla en todas estas imágenes. Y ella no tiene una cintura muy marcada. Es, como les digo, muy gruesa en su parte de arriba. Y eligió este cuello barco que nos hace ver más anchas en la parte de arriba. Nada que marcar a su cintura. De hecho, es solo como una especie de costura que tristemente nos hace dirigir la vista hacia su no cintura. Y toda la parte de arriba del cuerpo de la novia se ve muy grueso. Ella se ve muy ancha. A pesar de que la manga tres cuartos estiliza bastante y a pesar de que no lleva encajes, adornos y todos, ella se ve... No me gusta decirlo, pero ella se ve como un bloque blanco. ¿Cuál creo que fue el error principal? No elegir algo que te quede bien. Y es que, miren, hasta lo estoy volviendo a ver en la computadora en una foto de maniquí. Creo que el vestido no llevaba ninguna costura en la parte central. Pero le queda tan mal, se le arrebuya, se le ve como suelto, como grande, como que hasta pareciera que tiene algo ahí en medio. Es una cosa rara, es una cosa que nos habla de que el vestido no le sienta. Ahora voy al punto central de este video que es hablar sobre la moda y lo muy moderno, lo muy contemporáneo, lo muy en tendencia. Tiene un gran problema. Y es que hoy se ve muy bien, pero en 40 años normalmente se ve fatal. Y para muestra, aquí les pongo el vestido de novia de la princesa Lady Diana Spencer, o sea, la difunta suegra de Meghan Markle, la mamá del príncipe Harry. Vean nada más. Parece que la llenaron de betún y la mandaron a cazar. Digo, no hay nada más icónico que nos hable de los errores de la moda, o de la moda, con la perspectiva del tiempo. Que esta foto de ella, sentada, que parece que se está hundiendo en crema de batir. Es feísimo. El vestido además no le quedaba bien, pero es un vestido muy del final de los 80s, muy del principio de los 90s. Digo, el vestido de novia de la sirenita es de ese estilo. Ahí las pueden ver. Y en su momento, aunque no lo crean, este fue el vestido de novia más bonito del mundo. Esta también fue una novia súper seguida por las cámaras y por los reflectores. Y llevó un vestido que en su momento fue el súper mega guau. Y lo vemos el día de hoy y solo podemos pensar qué cosa tan fea. Ella tenía una silueta también muy bonita, pero este vestido no le marcaba la cintura. Ahí pueden ver lo gruesa que se ve. Todos estos solanes en la parte de arriba, dándole un volumen innecesario. No me digan que las mangas. Totalmente ochentero, totalmente noventero. Y sí está bien. Si vas a elegir algo que sea tan de moda, es un riesgo. Porque tus fotos de boda son patrimonio familiar. O sea, estas fotos las van a conservar tus hijos. No van a tener la foto del primer día que los llevaste al kinder, probablemente. Pero la foto de la boda de sus papás sí la van a tener tus hijos, tus nietos, tus bisnietos. Está bien si vas a elegir algo de súper moda que hoy se ve increíble, pero que en 30 años pues se va a ver raro, se va a ver mal. Como el caso del vestido de la princesa Diana, pues entonces elige algo que te haga ver muy guapa. Y creo que este es el error principal de Meghan Markle. El vestido es muy moderno, habla de su sentido de la moda, transmite lo que ella quiere decirnos como su papel de New Royal, de nueva parte de la realeza. Sí, pero no se le ve bien a ella. No es un vestido que le quede bien a su cuerpo. Y entonces vamos a ver en 30, 40 años, cuando este estilo pase de moda, como todo pasa, ¿qué es lo que nos va a quedar? Pues una novia que se veía con un vestido que no le sentaba, que se le veía grande, que se le veía desacomodado, fuera de lugar. Digo, es que hasta las mangas se le ven a momentos como grandes. Pero Amalia, ¿y entonces qué vamos a hacer las novias del mundo? ¿Nos vamos a quedar sin elegir vestidos de moda? A ver, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que si tú quieres llevar un vestido muy moderno, asegúrate que se te vea muy bien. Porque el riesgo, tanto en el hoy como en el mañana, es muy grande. Y todo lo que son imágenes en fotografía revelan tristemente todos los defectos cuando un vestido no le sienta la silueta. ¿Puedo elegir un diseño que sea atemporal? Claro que sí. Y para muestra también hay un botonazo que es el vestido de novia de la princesa Grace Kelly. Aquí la pueden ver. Este vestido de novia es de 1956 y se ve hoy de todas formas muy elegante. Es más antiguo que el vestido de novia de la princesa Diana y se sigue viendo preciosa esa mujer en ese vestido. Y no es más guapa una que la otra. No es la portadora. Definitivamente es el diseño. No fue el caso del vestido de Lady Diana y creo que no va a ser el caso del vestido de Meghan Markle. Tristemente porque es una chica muy mona. Pero creo que en general a ella le cuesta un poco de trabajo vestirse. O definitivamente no le interesa mucho tampoco el balance y está un poquito más orientada a llevar las prendas de moda. Pero para mí sí creo que esto es un enfoque equivocado. Creo que podemos elegir lo contemporáneo, lo que está de moda, pero siempre adaptarlo a que nos quede bien a nosotras y que destaque nuestras mayores cualidades buscando un balance entre lo moderno, lo que nos hace ver bien y nuestra personalidad. ¡Listo, mechulitas! Espero que este video no se haya hecho muy largo. Creo que sí, como siempre. Pero bueno, ni modo. Espero que les haya gustado. No me odien super fans de Meghan Markle. Solo compartan conmigo sus opiniones. Eso me encanta. Las quiero leer, las quiero escuchar. Si están siguiéndome a través de Facebook, por favor, ayúdenme compartiendo esta publicación. En YouTube también. Si quieren suscribirse al canal, me ayuda bastante y es gratis. Le pueden dar a la campanita para que les avise cuando yo suba videos y tengan como que la primicia, no se pierdan de nada. En Instagram TV, regálenme un corazón. Mis chulis, y por favor, díganme en los comentarios si les sirvió, si sienten que les ayuda a hacer este tipo de análisis o no. Nada más parece que es la criticadera y la parte como sea del oficio este de la moda. Pero yo creo que sí les puede servir. Entonces, si sí les sirve, díganmelo y hacemos más vestidos. También si tienen alguno que quieran que yo analice, mándenmelo. Les mando muchos besos, mis chulis. Bye, bye.